Miraremos definiciones, las diferentes teorías, nombres para reconocerlos, el proceso de ionización, que son electrolitos, la escala de pH y realizaremos algunos ejercicios. Vamos a iniciar con un caso clínico, es un caso clínico de reflujo gastroesofágico, en donde pueden haber problemas de acidez y además podría haber un daño a nivel de la válvula que conecta el estómago con el esofa y eso pues va a haberse incrementado por el hecho de que pudiese haber algún desorden en las comidas, alguna situación que pudiera generar una mayor concentración de ácido en el estómago, por ejemplo estar nervioso y diversas situaciones, comer comida a chatar, comida que pueda incrementar la concentración de iones hidrógeno en el estómago y que eso pues el estómago está preparado para lidiar con el ácido que es bastante concentrado, pero en algún momento si estuviera en exceso pues eso puede empezar a generar problemas a nivel del tejido estomacal y como vamos a ver en esta situación, incluso a nivel del esofa. Entonces las personas cuando tienen esta situación, a veces lo más sencillo sería tomar antiácidos, pero como escucharemos acá, eso no es lo más conveniente y mayormente si esto empieza a ser algo muy frecuente. Entonces lo más aconsejable es usar medicamentos que se dice que son inhibidores de la bomba de protones. Por estos mecanismos se van a generar los iones hidrógeno en el estómago. Entonces el inhibidor lo que va a evitar es la producción de ácido y pues obviamente que con la corrección de los problemas que puedan estar generando la acidez, tiene que haber una mejora. Entonces escuchemos nuestro caso clínico. Julio creció en una granja. Aprendió a trabajar duro y a esforzarse a pesar de no sentirse bien. Después de cumplir 50 años, empezó a tener episodios frecuentes de acidez. No importaba cuánto lo intentara, el dolor por la acidez no podía ser ignorado. Él lo trató bebiendo bicarbonato de sodio en agua, lo que ayudó un poco, pero no mucho. Luego trató con antiácidos, pero a su hija le preocupaba porque parecía comérselos como caramelos y ella lo convenció de que viera a un médico. El médico diagnosticó a Julio con enfermedad por reflujo gastroesofágico. El doctor explicó a Julio que la válvula entre su estómago y el esófago no se cerraba bien y que el ácido del estómago entraba en su esófago y causaba su dolor. El médico prescribió un inhibidor de la bomba de protones para reducir la cantidad de ácido producido y recomendó a Julio que evitara ciertos alimentos. También realizó una endoscopia para detectar posibles daños en el esófago. No se deben tomar medicamentos sin receta. Algunos antiácidos contienen grandes cantidades de sodio, lo que podría ser problemático para alguien con una dieta restringida de sodio, y los antiácidos que contienen calcio podrían exacerbar los problemas renales existentes. Los antiácidos solo deben usarse para el alivio ocasional. Si una persona está tomando antiácidos diariamente durante largos periodos de tiempo, es preferible considerar utilizar un medicamento diferente, como un inhibidor de la bomba de protones. La acidez estomacal prolongada frecuente puede indicar enfermedad o reflujo gastroesofágico. Los inhibidores de la bomba de protones son medicamentos que funcionan al reducir la cantidad de ácido gástrico producido por iángulas en el revestimiento del estómago. Muy bien. Y la situación del calcio es que los cálculos renales, por ejemplo, pueden estar constituidos de oxalato de calcio. Ya es conocido, las personas que han padecido de cálculos renales, que en algún momento eso hace crisis y son unos dolores tremendos. Realmente son dolores muy, muy fuertes. Entonces no es aconsejable estar tomando antiácidos que tengan calcio. Hay una tendencia general. Que los alimentos cocidos tienden a acidificar. Y asociado a esto está la enfermedad. Y que los alimentos crudos tienden a alcalinizar. Y asociado con esto está la salud. Esta es una visión general, pues. Si nosotros empezamos a tener desórdenes en nuestras comidas, que nos gustan los pastelitos, las aguas gaseosas, y comidas que tienden a acidificar, pues, no sería raro que paremos con problemas de acidez. Y en tanto que los alimentos que aparecen del lado derecho, que muchos son verdes, a veces no nos gustan. Y, pues, casi hay personas que de una vez los excluyen de su dieta. Ciertamente, pues, lo más aconsejable es tener una dieta balanceada. Porque, pues, la carne, ustedes observan que está al lado izquierdo, pero, pues, también la carne de su proteína va a ser muy importante. Como incluso las grasas, todo va a ser importante. Pero, pues, si tenemos un desorden y solo nos dedicamos a comer hamburguesas, por ejemplo, eso, tarde o temprano, además de problemas de obesidad, pueden causar otras situaciones. Vamos a ver que hay una escala de medición de la acidez. Es una escala que miraremos, que es una escala de pH. Tal como lo miran ustedes aquí, donde dice ácido, neutro y alcalino, aquí en la parte superior. Ya, pues, profundizaremos en esa escala. Ahorita solo miramos que hacia el lado izquierdo, esta sección, como roja, pues, van a ser sustancias que tienden a acidificar. Y la región celeste serán sustancias que tienden, a lo contrario, a alcalinizar. Entonces, pongamos un poco más de atención en qué son los ácidos y qué son las bases. Los ácidos y las bases son compuestos químicos que presentan propiedades opuestas. El grado de acidez de una disolución se mide con la escala pH. El agua pura es neutra. Si se le añade un ácido, como el ácido clorhídrico, aumenta la concentración de iones hidronio. Y si se le añade una base, como la sosa cáustica, aumenta la concentración de iones oxonio. Las disoluciones acuosas de los ácidos tienen un poder corrosivo. Reaccionan con muchos metales, desprendiendo hidrógeno gaseoso y poseen un sabor agrio. Las disoluciones básicas tienen un poder cáustico y corrosivo, un tacto jabonoso y un sabor amargo. Al combinar disoluciones acuosas de un ácido y una base, se produce una reacción de neutralización. El resultado de esta reacción es agua y un tipo de sal. Entonces, lo primero que empezamos a observar es que son igualmente corrosivos los ácidos y las bases. Sumamente corrosivos. Es una cuestión muy frecuente que algunas veces se tapan los drenajes de las casas. Y entonces, uno acude a una ferretería, compra, por ejemplo, ácido modiático, que es una solución concentrada de ácido clorhídrico. O podría comprar uno lo que comercialmente se conoce como sosa cáustica, que es una solución concentrada de hidróxido de sodio. E igualmente, deshacen ambos prácticamente lo que haya y que esté causando ese problema de taponamiento de la tubería. El grupo OH, que se menciona, se conoce también como grupo hidroxido, también como oxidrilo. Vamos a empezar a ver quiénes son los ácidos. Y vamos a intentar profundizar un poquito para que no hagamos simplemente un ejercicio memorístico de repetir como loritos para ganar un examen, sino que quede algo más de fondo para su vida posterior como futuros médicos. Yo creo que una cosa esencial es tratar de entender qué es un ácido. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, un ácido clásico. Vamos a poner el ácido clorhídrico. Entonces, aquí tenemos un hidrógeno unido a un cloro. El hidrógeno tiene un electroncito y el cloro tiene siete electroncitos por su posición en el grupo siete de la tabla periódica. Esto, tal como lo estoy escribiendo, es cloruro de hidrógeno. Es un compuesto molecular, gaseoso. Cuando lo hago burbujear en agua, va a formar el ácido clorhídrico. Entonces, se menciona que, de acuerdo a esta teoría, los ácidos producen iones hidrógenos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué esta sustancia es un ácido? Estos son los conceptos que realmente valen la pena, pues. ¿Por qué? Esto va a ser útil para todo el resto de su vida. Máxime, si, pues, primero Dios, logran culminar su carrera como médicos. Entonces, el cloro es más electronegativo. El enlace K es un enlace covalente polar. Entonces, tiene una carga parcialmente negativa. Eso significa que el cloro, siendo más electronegativo, atrae los electrones más, con más intensidad. El hidrógeno, entonces, adquiere una carga parcialmente positiva. Por alguna circunstancia que ya miraremos, el hidrógeno podrá ser removido del cloro, y al ser removido como el electroncito del hidrógeno, y también el electroncito del cloro, que están acá justamente formando el enlace, están acerca del cloro. Entonces, se da la posibilidad de ruptura del enlace. En esta ruptura del enlace, tendremos que, se va a formar, bueno, aquí me estoy adelantando, en esta ruptura del enlace, tenemos acá nuestra pluma, va a ser una ruptura heterolítica, justo en este punto. Y la pongo de esa manera, indicando que cuando se rompa el enlace, el chequecito, que es el electrón del hidrógeno, va a quedar sobre el cloro. Y por esa razón, cuando salga de esta situación, el hidrógeno se quedará sin el electrón, y por lo tanto, tendrá carga positiva. Entonces, empecemos a entender, ¿por qué se da la acidez? Habrán sustancias que puedan liberar ese hidrógeno muy fácilmente, porque estén unidos a un átomo muy electronegativo. Y habrán otros que no tanto, los que lo liberan con mucha facilidad serán ácidos fuertes, los que no tanto serán ácidos débiles, y los que no lo puedan liberar, pues no serán ácidos obviamente. Entonces va a haber una gradualidad en la fuerza de acidez, dependiendo de con qué facilidad pueda ser liberado ese hidrógeno. Entonces se da la ruptura, ya miraremos por qué razón, se da la ruptura, y la liberación del hidrógeno. Entonces nos quedaría acá el hidrógeno. En química, siempre que un átomo pierde electrones, adquiere carga positiva, porque los electrones son negativos, y entonces sabemos que quedarán más protones en el núcleo que son positivos, y entonces todo el átomo va a ser más de positivo. Y luego, se va a producir cloruro, es decir, el cloro que se quedó con el electroncito que le dejó el hidrógeno. Acá le ponemos el chequecito para hacer mucha insistencia, y que es el electroncito que era del hidrógeno. Y el resto de electrones que ahorita los pongo, resulta un poco inconveniente estar escribiendo todos estos electrones, y en algún momento, puede ser que los vaya a omitir, pero ustedes tienen que estar con la mente presente que ahí están esos electrones. Entonces, como quedó este chequecito acá, el cloro tendrá una carga negativa. Bueno, un punto esencial acá, entonces es que esto, como hay una gran facilidad de perder el hidrógeno, el 100 moléculas que estén como cloruro y hidrógeno cuando ya paso en agua, las 100 se van a transformar en ácido clorhídrico, que será el nombre del cloruro y hidrógeno cuando ya está disuelto en agua, y en donde en una forma simplificada nosotros ponemos que se libera el ion hidrógeno, y se va a formar el ion cloruro, esta va a ser una ecuación simplificada del proceso. Esto no ocurre solo por ocurrir, así por así pues, tiene que haber algo que haga que ese hidrógeno salga. Entonces, aquí va a ser conveniente ver lo que ocurre en realidad. ¿En realidad qué está pasando? El hidrógeno va a salir pero porque alguien va a motivar su salida. Aquí arriba hubiéramos puesto agüita en el centro de la flechita, indicando que pues eso es lo que tiene que ocurrir en agua. Pero no expresamos nada del agua porque estamos poniendo un sistema simplificado, una ecuación simplificada. Entonces, volvemos a la misma historia. El hidrógeno con su electrocito, señalado acá con un chequecito. El otro hidrógeno, que es del cloro, que está formando parte del enlace. Por cuestiones de simplicidad, no voy a poner los otros tres pares de electrones sobre cloro, que se hace un poco complicado. Y entonces, el que va a motivar que ese hidrógeno salga del el enlace con el cloro va a ser el agua. Y esto es lo que realmente ocurriría. Entonces, ponemos acá el agua, otra vez la misma historia, el chequecito, el electrón del hidrógeno, esto está unido a un oxígeno, luego otro chequecito, otro puntito, el otro hidrógeno, y el oxígeno, que tiene seis electrones en su capa de valencia, acá se los pongo, van dos, tres, y cuatro. Bueno, entonces aquí hay otra situación importantísima para entender qué es lo que está ocurriendo. hagamos una distribución de cargas. El hidrógeno está declarado arriba, es parcialmente positivo. el cloro es parcialmente negativo. El hidrógeno en el agua, igualmente, parcialmente positivo. Es más, electronegativo el oxígeno, el oxígeno, parcialmente negativo. y luego el otro hidrógeno, parcialmente positivo. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? El más negativo que tiene una mayor acumulación de carga negativa, una mayor acumulación de electrones, buscará al más positivo. Casi como que hiciéramos, podríamos hacer una analogía. Podríamos usar el siguiente ejemplo para tratar de entender eso. Se me ocurre, tal vez es una tontería, pero tratando de facilitar su proceso de aprendizaje, se me ocurre lo siguiente. Supongas ustedes que una señorita se enamora de un joven y le gusta por su físico, le gusta su cara o algo en particular porque ha hecho pesas y se mira bien galán, le gusta eso. Pero si aparece otro que entonces, como ella no se fijó en la calidad de persona que es, si es una persona sincera, si es honesta, si es trabajador, etcétera, etcétera, eso no lo miró, sino se fue más bien por aspectos físicos, si aparece otro más guapo, pues dejó a este y se va con el otro. Pues algo así va a pasar acá. Simplemente el hidrógeno acá está enlazado a cloro, pero resulta que encuentra a alguien más guapo que va a ser el oxígeno porque tiene más electrones, es más negativo y entonces la tendencia es ir hacia que se llevan a cabo los procesos naturales en donde digamos que se va a lograr que todo llegue a un nivel de energía menor, a situaciones de mayor estabilidad y entonces lo más conveniente en este caso es que el hidrógeno se una al oxígeno y pasaría a lo siguiente, para cumplir los estándares de formación de enlaces y mecanismos de reacción, es una convención que el más negativo ponemos una flechita va a buscar al más positivo el cloro también tiene cierta negatividad pero estoy diciendo que la mayor negatividad es el oxígeno eso ya desencadena esta situación los hidrógenos del agua también tienen cierta positividad pero en el momento entonces que el oxígeno siendo más negativo busca el hidrógeno se va a dar lugar a la formación de productos ¿qué productos van a ser? entonces tenemos produce entonces vamos a tener el hidrógeno que perdió su electrón se lo dejó al cloro entonces vamos a formar acá el ion hidrógeno ya voy a ponerlo un poco más simplificado en lugar de poner todos los puntitos vamos a poner líneas ya saben ustedes que es la representación del enlace y vamos a formar un enlace nuevo aquí los electroncitos son del oxígeno porque son puntitos y aquí va a venir el hidrógeno nuevo formando un enlace covalente dativo entonces el oxígeno tiene otro par de electrones arriba y los electrones de abajo están formando el enlace covalente dativo con el hidrógeno en química decimos que si un átomo pierde electrones pues va a adquirir carga positiva lo vuelvo a repetir entonces en este caso pongamos otra analogía vamos a suponer que yo tengo el oxígeno tiene cuatro que sales cuatro electrones dos arriba y dos abajo libres para gastar se puede comprar unas creo yo no sé cuánto cuesta una gaseosa actualmente una más chiquita posiblemente les cueste en algún lugar cuatro pensadas pero cuando se unió a alguien ya solo le quedaron dos electrones porque los otros dos están compartidos poco o cierta cantidad de los otros dos electrones son del oxígeno pues ya no son los dos porque ahora los está compartiendo con el hidrógeno solo estos dos de arriba siguen siendo debes los otros dos de abajo están compartidos siempre que haya una pérdida parcial o total se adquiere una carga positiva entonces esto va a tener una carga positiva sobre el oxígeno y va a hacer que esa carga positiva vaya sobre todo esto esto que está acá lo conocemos como ion hidróneo y me cuesta un poco escribir ion hidróneo no sé si logra escribir todo sino aunque sea un pedacito para indicar que es ion hidróneo a ver si lo logra hacer hidróneo nombre un poco raro bueno h3 o más incluso nosotros normalmente lo representamos como h3 o más y luego se forma acá también el ion en este caso ion cloro en donde cloro se quedó con su electroncito que le dejó entonces acá insistimos en ese electroncito que es este cheque el puntito no pongo los demás puntitos y esto tiene carga negativa entonces la ecuación de arriba es la ecuación simplificada que yo voy a escribir para no hacer tanto cuento y la ecuación de abajo es la ecuación de ionización real en la que interviene el agua entonces nosotros ya aquí con esto podríamos decir que los ácidos producen iones hidrógeno me estoy refiriendo lógicamente a la ecuación simplificada pero igualmente podría decir los ácidos producen iones hidrógeno estoy refiriendo pues obviamente a la ecuación real entonces estamos tratando de entender varias situaciones muy bien cuando se va a formar un hidrógeno ácido cuando va a ser un hidrógeno ácido cuando esté unido a halógenos por ejemplo con algunos de ellos puede ser un ácido fuerte x es un halógeno flúor floro bromoyodo cuando se una alguno de ellos va a ser un ácido fuerte por ejemplo con el cloro y cuando se una a otros podría ser un ácido débil que podría ser con el flúor por ejemplo y también cuando el hidrógeno esté unido con oxígeno fundamentalmente y me salí de esto por donde voy vamos a ver aquí voy entonces con el otro podría ser con el oxígeno hasta los hidrógenos del nitrógeno van a tener cierta acidez pero ahí miraremos que el nitrógeno va a ser en algún momento más negativo que un oxígeno del agua un nitrógeno del amoníaco puede ser más negativo que el oxígeno del agua entonces básicamente pues lo que más vamos a encontrar van a ser unido a halógenos en hidrácidos y unido a oxígeno en oxácidos y pues estamos declarando de nuevo que dependiendo de la atracción de electrones por el halógeno o el oxígeno pues unos serán ácidos más fuertes otros serán más débiles y otros incluso ni siquiera van a tener acidez muy bien tengo que borrar esto se dará constancia en la grabación y continuamos entonces de acuerdo de la teoría esta de Arrhenius que ahorita no nos importa el nombre sino que más bien los conceptos iniciales para empezar a entender que son ácidos y bases el cloruro de hidrógeno gaseoso por presencia del agua el esquema simplificado produce iones hidrógeno más iones cloruro que quedan disueltos en agua estos van a ser electrolitos desde el momento que van a tener cargas van a ser conductoras de electricidad que va a ser una corriente de electrones van a tener lo que es realmente un sabor agrio no sabor ácido que nosotros mencionamos el sabor es realmente agrio si queremos hablar correctamente y van a cambiar a rojo el papel tornasol que es tornasol indica esto que cambia de colores y que nosotros denominaremos como papel PH y van a neutralizar las bases cosas que ya hemos visto y al lado derecho una serie de productos que van a tener ácidos por ejemplo el ácido acetil salicílico la aspirina dice aquí nature made entonces este vitamina C esta no es aspirina que es esto no es vitamina C pero no esto pues va a tener va a tener ácidos orgánicos luego vamos a tener el vinagre que tiene ácido acético los cítricos van a tener ácidos la Coca-Cola las gaseosas la Coca-Cola particularmente se le agrega ácido fosfórico y entonces pues de ahí entendemos que va a tener acidez los ácidos con hidrógeno y un no metal se denominan con el sufijo hídrico para empezar a hacer un reconocimiento de ellos ya que pues entendemos que ustedes pues no son químicos no están nombrando sustancias cada vez sino que en algún momento aprendieron la nomenclatura tal vez la entendieron perfectamente pero como no es algo que tal vez la hayan usado mucho pueden como que tambalear un poquito al ver una fórmula entonces al ver la fórmula nosotros pues la pretensión mía es que ustedes puedan reconocer con cierta facilidad si es un ácido si es una base o si puede ser una sal entonces por ejemplo ácido clorídrico es el cloruro de hidrógeno gaseoso disueltinado los ácidos con hidrógeno y un ion poliatómico se nombran modificando el final del nombre del ion poliatómico de manera que ato se convierte en ico o hito en os por ejemplo ácido clórico ácido cloroso y aquí empezamos a observar algo que va a ser común en las fórmulas que nosotros estudiaremos y que ustedes pueden darse cuenta aquí vamos a observar que en la fórmula los hidrógenos que pueden ser uno dos o tres van a ir del lado izquierdo una forma sencilla de empezar a reconocer quién es ácido es el caso del ácido clorhídrico el bromídrico el nítrico nitroso sulfúrico carbónico fosfórico clórico cloroso y de último hay un ácido poco sospechoso que tiene una fórmula diferente que no es un ácido inorgánico sino más bien es un ácido orgánico este último que está acá que es el ácido acético constituyente del vinagre y que pues nos va a servir para entender los fundamentos de la teoría de ácidos y bases es de uso muy común y por lo tanto pues es conveniente verlo y la mayoría de los libros lo incluye dentro de los demás pero pues yo les aclaro que no es un ácido como los demás pero que nos va a servir como estoy diciendo y nos empezará a servir a partir de ahorita observemos tenemos dos carbonos este es un compuesto que diremos que es orgánico la estructura fundamental de los compuestos orgánicos es que tienen carbono el carbono del lado izquierdo le vamos a poner tres hidrógenos los enlaces serán covalentes no polares y la representación que está abajo es una forma de poner la estructura aquí está un poquito más entendible el carbono acá tiene un doble enlace con un oxígeno y luego pues aquí viene el asunto interesante tenemos un grupo hidroxilo ¿en dónde está el hidrógeno? ácido porque el oxígeno estamos declarando que va a atraer muchos los electrones del enlace y consecuentemente ese hidrógeno del ácido acético puede ser liberado como ion hidrógeno esto va a ser un ácido pero por la presencia de todo el resto de la estructura SCO y SSH3 esto va a ser un ácido débil y por la presencia específicamente de ese carbono con doble enlace oxígeno pero aquí está la situación este hidrógeno es un hidrógeno ácido cumple lo que hemos mencionado teóricamente este es un hidrógeno ácido ahora la pregunta del mión ¿qué pasa con este grupo que está del lado izquierdo? este grupo ya cuando estudiamos química orgánica denominaremos este grupo grupo metilo CH3 los hidrógenos unidos al carbono que tienen casi la misma electronegatividad enlaces covalentes no polares entonces los hidrógenos no pueden migrar por que alguien los quiera sustraer de ahí como iones hidrógenos por lo tanto esos hidrógenos no son ácidos entonces fíjense cómo fuimos utilizando esa sustancia que aparecía ahí mera sospechosa para poder ir entendiendo de mejor manera la teoría de acidez y basicidad obviamente que cuando todos estos ácidos pierdan hidrógenos se van a formar los aniones que están acá con carga negativa ya expliqué en el caso de cloro por qué queda la carga negativa y así en los demás en el resto pues será en un oxígeno que va a quedar o varios oxígenos dependiendo la molécula que van a quedar esas cargas negativas entonces vamos a hacer un reconocimiento empezar a hacer un reconocimiento cuál será el nombre correcto de esto yo le recuerdo que cuando esto está en agua va a ser ácido bromídrico cuál será el nombre de este este tiene dos hidrógenos el anterior tiene uno ácido carbónico ácido hidrocarbónico que me lo inventé ácido carbonoso que no existe entonces es el ácido carbónico este va a ser el ácido bromoso entonces pues ya podemos ver hidrógeno uno, dos o tres del lado izquierdo pues esto va a ser un ácido dejo constancia las respuestas por cuestiones de estudio bueno ahora vamos a las bases producen iones hidroxilo en agua por ejemplo aparece acá de este lado el hidróxido de sodio las bases van a liberar iones hidroxilo que es lo que va a suceder acá vamos a tener el hidróxido de sodio tenemos el sodio muy poco electronegativo unido un oxígeno este va a ser un enlace iónico el sodio le transfiere su electroncito que aquí lo pongo con un chequecito al oxígeno acá tenemos el resto de electrones del oxígeno y este va a estar unido de buena forma similar como ya lo vimos con otro hidrógeno entonces de nuevo acá al ser esto un enlace iónico unido solo por cargas eléctricas por acción del agua esto pues ocurre esta situación la ruptura y entonces el sodio le transfirió su electroncito al oxígeno queda como sodio positivo perdió su electroncito más el ión hidróxido en donde el oxígeno se quedó con el electroncito del sodio que se lo dio el sodio o el oxígeno se lo quitó el resto de electrones del oxígeno ya ni los pongo y esto es el ión hidróxido con carga negativa carga negativa entonces todas las sustancias en circunstancias parecidas que liberen estos iones hidróxido van a ser bases lo contrario y obviamente después el H más podrá reaccionar con el OH menos y formar H2O lo que sabemos que es una neutralización de un ácido con una base y el aspecto fundamental es la formación de agua nosotros podemos decir H más con OH menos obviamente me estoy refiriendo a un esquema simplificado o podría decir H3O más más OH menos ahí me estoy refiriendo a una ecuación real bueno por cuestiones de necesidad tengo que borrar esto y continuar van a tener un sabor amargo van a ser electrolitos porque tienen iones también conductores de corriente y al facto van a ser jabonosos o resbaladizos los hidróxidos no significa que sean tal cosa sino que más bien nos han desecho la capa superficial de la piel por su corrosividad y van a neutralizar los ácidos como reconoceremos las bases pues buscaremos el grupo hidroxido hidroxido sodio que pueden ser uno dos o tres hidroxido ovario hidróxido de aluminio hidróxido férrico entonces haremos un ejercicio acá de reconocimiento ya con los elementos teóricos que hemos visto y fácilmente diríamos ¿quién será el primero? HNO2 buscamos acá H del lado izquierdo tiene que ser un ácido y entonces tiene nitrógeno tiene que ser ácido ni algo pues va a ser el ácido nitróxido el cuarto el segundo tiene hidróxido el base con calcio pues hidróxido y calcio el tercero ácido con azufre ácido sulfúrico el cuarto va a ser ácido yódico y el quinto será hidróxido de sodio si en la fórmula yo no encuentro ni una cosa ni otra por ejemplo NACL yo inmediatamente digo esto no es ácido no es base sino que es una sal que por definición será aquel compuesto que se va a formar cuando reacciona un ácido con una base entonces para dejar constancia las respuestas muy bien aquí aparece tabulada una serie de características de ácidos y bases en la que también aparece la situación de Bronsted y Lowry que pues ahorita lo vamos a ver aquí hay una variación en la definición y lo demás es lo que acabo de mencionar ahorita pues tendremos que profundizar en la teoría de Bronsted y Lowry empecemos por la teoría más básica la teoría propuesta por Svante Arrhenius hace aproximadamente 140 años ácido es una sustancia que en solución acosa forzosamente involucra al agua produce iones hidrógeno y pues será posiblemente de las cosas más interesantes para ustedes como estudiosos de las ciencias médicas puesto que nuestro organismo está constituido fundamentalmente por agua ejemplo pues ya lo he visto acido clorhídico o cloruro hidrógeno más bien pues va a formar iones hidrógeno más iones cloruro una base es una sustancia nuevamente restringida a un ámbito acoso que va a producir iones hidroxil todo lo que acabamos de desarrollar por ejemplo el hidróxido es sódio esta teoría tiene limitaciones fundamentales hay sustancias como el amoníaco que ustedes se dan cuenta que no tiene ion hidróxilo sin embargo es una base y estudiaremos que es una base de él entonces como que tiene que haber alguna situación de modificación de la teoría original de Arrheny para que pues se tomen en cuenta sustancias como esta otra limitante pues tremenda especialmente para un químico es que se limita a soluciones a cosas y un químico no necesariamente va a trabajar sobre el organismo de un ser humano sino que puede estar metido en una industria en donde digamos que el solvente no sea agua sino otra cosa debido a eso es una necesidad se tuvo que cambiar la teoría de Arrheny entonces para seguir entendiendo vamos a ver ahora lo que son los electrolitos miran un foco encendido pues esto va a estar relacionado con la conductividad eléctrica en agua los electrolitos fuertes producen iones y conducen una corriente eléctrica el caso que aparece acá del lado izquierdo es justamente el caso de un electrolito fuerte ustedes observan que aquí tengo un alambre que lo voy a conectar a la corriente eléctrica por ese alambre vendrá toda una corriente de electrones que van a ir a apagar este alambre que ya está sumergido que lo voy a denominar como eléctrodo y la idea entonces es que los electrones fluyan hacia el otro eléctrodo para que se cierre el circuito y encienda el foco entonces hay varias variantes que podemos tener entre más iones hayan mayor conductividad eléctrica va a haber porque la conductividad es a través de los iones aquí miramos por ejemplo que hay tres iones positivos de sodio todo el cloruro de sodio se transformó en iones ustedes no miran que aquí en este lado haya NaCl sino que hay Na más y Cl menos tres Na más entonces en el electrolito fuerte la cantidad de iones es grande y por lo tanto hay conductividad de un lado para otro y el foco enciende bastante vamos ahora al segundo caso los electrolitos débiles producen pocos iones en este ejemplo es fluoruro de hidrógeno que formaría el ácido fluorídrico observamos que de tres uno se transforma en ion ya no tres como el caso anterior solo uno rojo y nos quedan dos de moléculas que serán en este caso los verdes miren uno y dos este rojo produce solo uno y el otro producía tres como solo produce uno es un electrolito débil y miramos que hay un equilibrio entre la forma ionizada y la forma molecular verde quiere decir que cuando se alcanza el equilibrio va a haber mucho de lo verde y poquísimo de lo rojo por eso esto es mal conductor y por esa razón esto apenas enciende el foco y hacemos este foco que está acá arriba en el centro no enciende mucho ahora vamos a la situación del lado derecho el azúcar tiene bastantes oxígenos particularmente si es sacarosa azúcar común pero es un enlace covalente polares no hay iones cero iones y entonces lo que se requiere para que haya conductividad son los iones si no hay pues no hay conductividad entonces decimos que los no electrolitos no producen iones y por lo tanto no hay conductividad eléctrica entonces de manera de resumen los electrolitos fuertes se disocian en agua para producir iones positivos y negativos conducen la corriente eléctrica en agua y en las ecuaciones se muestran la formación de iones en soluciones acuosas por ejemplo el cloruro de sol la solubilidad de cloruro de sodio ya no sé exactamente pero supongamos que son 30 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua por lo tanto si yo pongo 5 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua pues se van a disolver completamente esto se va a ionizar al 100% 100% ¿qué significa eso? que los 5 gramos se van a transformar en 5 gramos de esto y entonces estos 5 gramos que estaban inicialmente ya dejan de existir porque esto está desplazado totalmente hacia la derecha eso es un electrolito fuerte en una ionización del 100% o casi del 100% brumuro de calcio una situación parecida yo pongo cierta cantidad de brumuro de calcio pues se va a ionizar hacia el 100% si no es que al 100% y todo se transforma en los iones bueno les recuerdo que si hay alguna pregunta algún comentario por favor me interrumpen con toda confianza un electrolito débil se disocia en agua solo ligeramente en agua forma una disolución de pocos iones y en su mayor parte moléculas no disociadas por ejemplo el caso del fluoruro de hidrógeno con agua en una ionización real pues aquí nosotros ya inmediatamente interpretamos que el hidrógeno del flúor al estar unido al flúor muy electronegativo puede migrar como ácido y entonces se viene al oxígeno a raíz de eso pues inmediatamente miramos ion hidrógeno y inmediatamente sabemos que esta es la ionización real pero el punto interesante es que si yo pongo 5 gramos siempre estando bajo los límites de solubilidad de esto del fluoruro de hidrógeno pues va a haber un equilibrio y voy a obtener solo aproximadamente se dice de un electrolito débil que más o menos se ioniza en un 5% menor al 5% va a estar en forma de iones vamos a suponer que forman .005 moles o gramos perdón de esto en relación a 5% sería 5 menos .05 o sea que de esto va a quedar mucho de esto mucho en el equilibrio y de esto poquito una flechita que apenas se mira va a haber mucho del lado izquierdo y poquito del lado derecho eso es un electrolito débil la ecuación simplificada pues que ya la entendemos el caso del amoníaco también es un electrolito débil y su ecuación de ionización tenemos que poner agua porque de que manera podría yo ionizar NH3 si no meto el agua porque ni siquiera tiene esto ni siquiera tiene hidroxilo esto ionizarlo esto no tiene sentido esto no se puede no puedo poner la ecuación simplificada ionización acá lo más que podría simplificar es volarme el agua pero ya explicaré por qué razón entonces en estas circunstancias un hidrógeno del agua que es el más positivo se irá con el más negativo que será el nitrógeno y entonces se va a formar el ion amónico y importantísimo se va a formar el ion hidroxilo y por eso esto es una base pero pues de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry que es la segunda teoría y los no electrolitos simplemente se disuelven como moléculas no producen iones como el caso de la sacarosa que está indicada acá y por lo tanto no conducen la corriente eléctrica profundicemos en esto entonces tenemos agüita por supuesto esa agüita tiene que ser un agua desionizada si es agua del chorro ya la fregué porque no voy a demostrar nada el agua tiene que ser desionizada si usan agua del chorro tienen sales que se usan para purificar el agua y obviamente eso va a ser conductor entonces echamos azúcar por ejemplo y miramos que no hay conductividad reemplazamos agregamos sal probamos y ahí si hay conductividad bueno vamos a usar otro simulador más complejo que me va a permitir entender más cosas bueno fíjense pues pongamos un electrolito fuerte el famoso ácido cloridico del que hemos estado hablando si la concentración es cero ¿no? ni siquiera se puede hacer nada vamos a poner una concentración bajita esto por ejemplo conectamos no sé si usted lo puede percibir enciende un poquito a pesar de ser electrolito fuerte si yo apenas agrego una cantidad minúscula van a haber pocos iones y poca conductividad y no digamos si ahora si pues pongo una gran cantidad de sal disuelta eso va a ser tremendamente conductor vamos a bajarle un poquito a esto miremos cuánto conduce por aquí enciende relativamente fuerte va ahora pongamos un ácido débil como mencioné el ácido acético constituyente el vinagre vamos a ponerlo a la misma cantidad que el cloruro de sodio perdón que el ácido clorhídrico este enciende menos y si hay duda miremoslo este enciende más si hay duda volvamos a verlo bueno la historia entonces del electrolito débil es que si es débil yo agrego poco pues apenas va a encender el foco y casi ni se mira pero si agrego mucho al final de cuentas aunque se ioniza poco pues va a transmitir bastante corriente eléctrica pero cuando comparo uno respecto del otro a la mismísima concentración obviamente el electrolito fuerte me va a generar más iones que el electrolito débil pero podría ser que yo agregue una gran cantidad del electrolito débil y que termine alumbrando más que el electrolito fuerte que apenas agregué una cosa pequeñita hay una relatividad en esta situación y que tiene que tenerse claro porque por el hecho de ser electrolito fuerte si yo agrego una cosa minúscula pues obviamente un microgramo por ejemplo apenas va a ver como la otro simulador aquí vamos a comparar un electrolito fuerte el ácido clorhídrico con el electrolito débil que el ácido clorhídrico burbujeo porque es gas de cloruro de hidrógeno una concentración altísima pero esto el 100% se transforma en iones entonces desaparece literalmente la columna de cloruro de hidrógeno porque se ioniza al 100% y el 100% se transforma en iones esta columna inicial se desaparece ahora vamos al cloruro de hidrógeno hecho esta cantidad espero que se alcance el equilibrio y entonces se alcanza el equilibrio y en el equilibrio hay una gran cantidad de la forma molecular y una pequeña cantidad de y van a ver las tres cosas iones positivos iones negativos y esta cantidad grandísima de la forma molecular que no se ioniza porque es un electrolito aspectos muy puntuales que hay que tener clarísimo para realmente entender las concentraciones de los electrolitos en el organismo que más tiene una concentración más alta es el sol y de los negativos va a ser el cloruro y va a haber una relación entre sodio y potasio y todo eso va a depender el impulso nervioso y no es raro encontrar en un hospital ver un soporte que tiene las bolsitas colgando que son sueros que se inyectan a los pacientes pues reponiendo los electrolitos o por alguna situación bueno vamos a la segunda teoría de Bronsted-Lowry propuesta hace aproximadamente cinco años ácido es una especie que tiene tendencia a ceder un hidrógeno no dice nada del agua base es una especie que tiene una tendencia a aceptar un hidrógeno no dice nada del agua entonces esta ecuación el ácido acético ya dijimos que es ácido por este hidrógeno entonces en este caso el ácido le transfiere el hidrógeno al agua ya explicamos por qué el oxígeno con los dos pares de electrones negativos el oxígeno acumulan la mayor carga eléctrica negativa y por lo tanto entonces va a ser receptor del hidrógeno entonces el ácido acético el del lado izquierdo es ácido y el agüita es base esa es una situación y aquí hay una transferencia protónica otra situación el ácido acá tiene un hidrógeno esto es ácido pero en el equilibrio va a haber aunque sea una pequeñísima cantidad de base que tiene carga negativa si el oxígeno puede ganar un hidrógeno porque tiene dos pares de electrones libres no digamos si ha ganado un electrón que le dejó el hidrógeno el hecho que tenga una carga negativa total lo hace más negativo quiere decir que el ácido acético es ácido porque puede perder el hidrógeno cederlo y el acetato es base porque lo puede ganar por la carga negativa el agua es base ¿por qué? porque tiene un oxígeno negativo que puede recibir un hidrógeno el agua acá es base pero va a formar cuando gana el hidrógeno va a formar el ion hidrógeno y el ion hidrógeno puede perder el hidrógeno entonces el agua es base porque lo puede recibir pero el hidrógeno que es H3O pues lo pierde y forma H2O entonces la base es el agua y el ácido es el ion hidrógeno en consecuencia tenemos dos pares conjugados ácido-ácido en rojo el ácido acético es ácido la base conjugada es el acetato en verde la base es el agua y el ácido conjugado va a ser el ion hidrógeno y en el equilibrio pues va a haber mucho de lo que hay del lado izquierdo de esto hay mucho y poquito de lo que está del lado izquierdo perdón del lado derecho mucho del lado izquierdo poco lo que hay del lado derecho de las ventajas de esta teoría es que ya no se limita a soluciones a cosas y que explica el comportamiento básico del amoníaco que no le encontramos la situación porque ni siquiera tiene ion hidróxido entonces escribimos la ecuación real del amoníaco que es necesaria para entender que es base y aquí observamos otra situación más aquí el agua es base está recibiendo el hidrógeno pero aquí lo está dando al nitrógeno que es el más básico entonces aquí el agua es ácido entonces es una cosa maravillosa el agua es una sustancia anfótera o anfotérica y esto significa que puede actuar como ácido o como base dependiendo las circunstancias entonces es una cosa maravillosa químicamente entonces los ácidos y bases según la teoría de Professor Lorre los ácidos donan un protón el cloruro de hidrógeno las bases lo reciben el agua en la reacción del amoníaco y el agua el amoníaco es la base que acepta el hidrógeno del agua y el agua es el ácido porque lo dona en esta reacción ácido base un ácido HF que está del lado derecho esto dona un hidrógeno para formar su base conjugada que va a ser el dióflorur una base H2O acepta un hidrógeno para formar su ácido conjugado que es el ion hidrógeno aquí abajo esto acepta un hidrógeno para formar el ion hidrógeno quiere decir que en estas reacciones hay dos pares conjugados ácido base esto ya empieza a ser un adelanto teórico para entender la clase de la semana entrante sobre soluciones reguladoras que casi esencialmente teóricamente va a girar sobre pares conjugados en la reacción de fluoruro de hidrógeno y agua un par conjugado será HF con F el otro par conjugado ácido base es H2O con H3O más y entonces encontramos algo buenísimo cada par se relaciona simplemente por la pérdida o ganancia de un hidrógeno esto que está escrito aquí abajo es lo que me va a permitir muy fácilmente distinguir los pares conjugados miremos unos ejemplos el ácido es el HF entonces busco uno que solo tenga diferencia de un hidrógeno pues obviamente tiene que ser el F ahí está el primer par conjugado el segundo la base es el agua y su ácido conjugado pues será el de un hidrógeno este otro ejemplo un par conjugado va a ser amoníaco y un amonio diferencia de un solo hidrógeno el azulito celeste con el verde y el otro par conjugado es el rojo con el es otro color no sé qué color es como un grado el H2O con H3O más y vamos a la última teoría que solo la vamos a dejar definida es la teoría más completa la teoría que me va a fundamentar casi todas las reacciones orgánicas y entenderemos que las reacciones orgánicas por magnitudes mucho mucho más veces hay reacciones en química orgánica que en la química inorgánica entendiendo que hay aproximadamente 50 millones de compuestos orgánicos que excede tremendamente a la cantidad de compuestos inorgánicos existentes pero por los alcances de este curso pues solo la vamos a dejar definida y habrá su momento cuando estemos estudiando química orgánica que así como yo estoy haciendo ahorita que trataré que ustedes vayan más allá de simplemente aprender de memoria las cosas para ganar su examen sino que les quede algo para el futuro entonces yo pues en algún momento les diré esta es una reacción ácido-base de acuerdo a Luis para que una sustancia acepte hidrógenos debe poseer un par de electrones no compartidos entonces ácido es una especie que puede aceptar pares de electrones por ejemplo el hidrógeno como tiene carga positiva pues puede aceptar un par de electrones y base es una especie que puede exceder pares de electrones porque tiene electrones libres que ya lo hemos ido viendo por ejemplo el nitrógeno y entonces se va a formar un enlace covalente dativo el que da al que recibe entonces aquí va mal esto hay que quitar esta cuestión esto lo indicamos con una flechita como ya sabemos del que da al que recibe entonces tenemos que poner la flechita hacia el hidrógeno enlace covalente coordinado como el nitrógeno igual que el oxígeno en el ion hidrógeno tenía un par de electrones solito ahora los tiene que compartir este nitrógeno se está perdiendo electrones tiene carga positiva es el ion amonio NH4 más bueno tenemos que entender ahora aspectos cuantitativos bueno empecemos por esto tenemos agua yo puedo escribir la ionización en un esquema simplificado H2O se siente un poco raro pero se va a hacer la realidad en presencia de agua agua en presencia de agua no se nos muy bien entonces produce pues ya todo el fundamento teórico ya lo vimos H más más o H menos ya otra vez la misma historia el hidrógeno le dejó su electrocito al oxígeno y por lo tanto este oxígeno tiene carga negativa es una ecuación simplificada la ecuación real es que reacciona el agua con el agua más otra molécula de agua entonces ¿qué va a pasar acá? y aquí va a ser un equilibrio que principalmente está desplazado hacia la izquierda a la forma molecular pues lo que va a suceder es que cualquier molécula de agua porque es la misma historia una le da un hidrógeno a la otra por todo el fundamento teórico que acabamos de analizar entonces vamos a suponer que la receptora va a ser esta entonces le pongo al oxígeno sus electrocitos para dejar clara constancia de qué pasa y entonces ocurre esto de acuerdo a la estandarización de los mecanismos de reacción el que tiene electrones busca al que no tiene el más negativo buscará al más positivo entonces este hidrógeno este oxígeno perdón buscará uno de estos hidrógenos que tienen carga parcialmente positiva puede ser cualquiera de los dos y entonces a raíz de eso se va a formar el ion hidrón entonces me queda el ion hidrón se forma el nuevo enlace covalente dativo ahora el oxígeno de una forma un tanto anormal va a tener tres hidrógenos acá viene el enlace covalente dativo o coordinado los electrones son del oxígeno y acá viene el otro hidrógeno el que da el que recibe entonces acá viene este enlace es coordinado como el oxígeno como el oxígeno acá tiene cuatro electrones para sí mismo ahora solo le quedaron dos los otros dos los tienen que compartir hay una relatividad de que está perdiendo electrones y por eso entonces tiene carga positiva y este ion fregado que está acá es el ion hidrógeno y que nos queda pues acá tiene que quedar OH menos en donde el hidrógeno le dejó su electrocito el oxígeno y por eso esto tiene carga negativa ya no lo puse acá pero aquí entendemos que está el electrocito del hidrógeno este es el esquema de ionización real bueno por cuestiones de conveniencia tendré que borrar esto entonces un electrolito débil el agua es un electrolito débil o sea que se disocia en escasa proporción el proceso de disociación se presenta mediante la ecuación simplificada reversible desplazada hacia la izquierda de H2O en equilibrio con los iones hidrógeno más iones hidroxido pero igual hubiera podido poner H2O más H2O en equilibrio con el ion hidróneo más ion hidroxido entonces el equilibrio de disociación del agua está muy desplazado hacia la izquierda la concentración de los iones en el agua pura es mínima a partir de la ecuación 1 se puede deducir la expresión correspondiente a la constante de equilibrio para la disociación del agua ponemos en el numerador las concentraciones molares molares de H más por OH menos como ya lo analizamos a través de la simulación la ecuación es tremendamente desplazada hacia la izquierda la cantidad de agua va a ser tremenda y la cantidad de iones apenas van a haber por lo tanto pues prácticamente no va a haber variación en la concentración del agua así es que esto va a permanecer casi que constante y entonces debido a eso yo la puedo eliminar de esta ecuación la concentración del agua sin disociar es muy grande y se puede considerar constante por lo que la ecuación 2 se puede simplificar a H más por OH menos y aquí pues miramos lo siguiente también se produce un molde H más y un molde OH esto podemos decir que es un valor X y este también será un valor X y obviamente que X multiplicado por X va a ser igual a X cuadrado si yo saco raíz cuadrada a X cuadrado va a ser igual a X porque si yo multiplico por 2 y divido entre 2 obviamente que pues no dice nada raíz se elimina con cuadrado bueno para que me va a servir esto entonces acá tenemos X por X entonces me quedaría X cuadrado es igual a 1 por 10 a la menos 14 entonces ya lo que hicimos si yo saco raíz acá tengo que sacar raíz acá entonces me queda la constante de equilibrio será X por X raíz cuadrada raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 entonces X dijimos que es H más es igual a OH menos y raíz de 1 por 10 a la menos 14 es 1 por 10 a la menos 7 ya lo habíamos advertido que en el equilibrio la cantidad de agua es tremenda y la cantidad de iones siendo el agua un electrolito tremendamente digamos un electrolito débil las concentraciones de los iones va a ser concentraciones tremendamente bajas H por OH es igual a 1 por 10 a la menos 14 primera cuestión que la tenemos que retener porque es de muchísima utilidad H más por OH menos sus concentraciones molares es igual a 1 por 10 a la menos 14 en el equilibrio entonces podemos desarrollar nuestro primer problemita cuál es el valor de OH menos si el valor de H más es 1.3 por 10 a la menos 5 entonces H por OH es 1 por 10 a la menos 14 quiere decir que aquí estaría el H más por OH menos como estaría aquí entonces lo tengo que pasar a dividir hacemos la operación y me da 7.7 por 10 a la menos 10 el siguiente ejemplo cuál es la concentración de H más ahora si OH menos es 3.1 por 10 a la menos 4 entonces pues volvemos a entender que aquí iría OH menos por H más acá se viene el valor de OH menos sustituyo y me da 3.2 por 10 a la menos 10 bueno estar manejando estos valores resulta ciertamente un poco incómodo y si a 1 y si a 1 le dan un valor de 2 de H más o de OH menos ya no sabe uno si eso va a ser ácido o va a ser básico no se puede visualizar mucho porque pues en el equilibrio puede ser que haya más H más o H menos sabemos que H por OH es 1 por 10 a la menos 14 pero quien está en mayor cantidad no lo podemos ver fácilmente por eso a alguien se le ocurrió establecer una escala logarítmica la escala de pH potencial de hidrógeno entonces como manejar estas concentraciones de H más por OH menos con cifras muy pequeñas y exponentes negativos resulta poco práctico se han sustituido estos valores por el logaritmo decimal inverso de la concentración de iones sino y esto es lo que llamaremos pH entonces antiguamente usábamos la relación que está aquí del logaritmo del decimal inverso de la concentración de H más es logaritmo de base 10 recuerden que hay también logaritmos naturales y es exactamente lo mismo que poner menos el logaritmo de H más esto es lo que se puede meter en las calculadoras en la actualidad este proceso es un poquito más largo que se hacía en las calculadoras antiguas que no admitían esta lógica acá entonces pues es conveniente recordarnos de las calculadoras yo me imagino que la mayoría de ustedes tiene una calculadora Casio por ejemplo entonces miremos como es una calculadora Casio vamos a observar que la función logarítmica está acá mire y la función inversa es 10 a la x en amarillo por lo tanto que tengo que apachar la tecla shift y luego apacho donde está la tecla del logaritmo lo que estoy poniendo es 10 a la x el x es el valor que iría a continuación o sea que el procedimiento cuando llegue el momento va a ser cuando saquemos al revés de lo que vamos a hacer ahorita en el ejemplo que estábamos poniendo shift logaritmo entonces escribe 10 elevado a un valor que ya diré que puede ser menos 7 por ejemplo entonces el logaritmo low blanco y cuando yo les diga la función inversa será shift low entonces si la concentración de h más yo podría decir también la concentración de oh h menos en el equilibrio va a ser 1 por 10 a la menos 7 entonces por favor sacan su calculadora y lo van a hacer acá está la concentración entonces escriben menos logaritmo 1 exponencial menos 7 les tiene que dar 7 positivo lo hacen y me dicen si les salió menos logaritmo 1 1 exponencial menos 7 si da licenciado perfecto como la escala como la escala de pH es logaritmica la variación de una unidad de pH corresponde a una variación 10 veces mayor de la concentración de inesidrógeno y esto me permite tener de una forma muy condensada la escala de pH para nosotros medir o sea nosotros para medir la acidez de una solución podemos usar un papel pH el papel indicador de pH es aquel que está impregnado de algunas sustancias químicas que ayudan a medir ciertas concentraciones de sustancias por el cambio de color entonces miran ustedes el papel del lado izquierdo es un papel más caro que el papel del centro que ni siquiera va de 1 a 14 que es la escala sino que se quedan 10 y entonces es el papel que más utilizamos en el laboratorio por cuestiones económicas y un papel más sofisticado es este aquí ustedes solo observan la mitad de la escala porque va de 7 a 14 falta la de 0 a 7 y la evaluación se da por la comparación de 4 colores aquí miramos que esto correspondería a un pH de 8 este sería el pH que se está determinando este que está acá también se puede medir con un aparato entonces tenemos la escala de pH con una serie de sustancias que van a estar caracterizadas por diferentes pH el agua que es ácido y base es neutra tiene un pH de 7 luego hacia la derecha las sustancias ácidas hasta llegar a una disolución o no molar de eroxiozoide la sangre un poquitín ácida luego tenemos el agua pura o es el agua de lluvia que es ácida por la contaminación que se va a tener restos de ácido sulfúrico hasta llegar al ácido las baterías y sorprendentemente el jugo gástrico que está en el estómago que puede ser causante de la acidez el famoso caso que miramos va a tener una acidez tremenda casi igual que el ácido de las baterías y está en nuestro estomago miremos ahora la situación de los electrolitos tenemos acá nuestro recipiente nuestra solución y digamos que haremos una magnificación de eso para ver qué está pasando vamos a tener agüita agua más agua el ion hidronio más el ion hidroxilo igual cantidad de H más igual cantidad de OH menos y hacemos los cálculos raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7 el pH menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 7 va a ser 7 entonces metemos nuestro nuestro medidor de H de 7 podríamos ver el agua una cantidad increíble pero nos volamos el agua porque solo nos estorbe la quitamos podemos obtener una gráfica de lo que está ocurriendo el agua es una cantidad tremenda que ni la tomo en cuenta y pues vamos a tener que los iones van a estar en pequeñísima cantidad en relación a la cantidad de agua si hiciéramos los cálculos de la concentración de agua en el agua viene siendo casi 55.6 molar enorme podemos ver como queda la situación con el papel indicador metemos nuestro papel el indicador y me da un color que corresponde el pH de 7 y también podríamos ver la conductividad meto yo esta cuestión y miraré que el foco apenas enciende la conductividad tremendamente baja si fuera un ácido fuerte va a ser un conductor tremendo miramos la gráfica de concentraciones un ácido fuerte tiene una alta concentración de iones un ácido débil va a tener una baja concentración de iones una base fuerte una alta concentración de iones nada de la forma molecular porque se ionizó al 100% y una base débil una baja concentración de iones podemos ver otra vez cómo va la situación del pH para el ácido fuerte aquí miran ustedes el color del papel casi pH 0 un ácido débil miran acá el papel indicador una base fuerte lo sacamos para ver es casi azul y una base débil va a ser casi verde una base débil si miramos su conductividad pues va a alumbrar poco en relación a una base fuerte y las ecuaciones correspondientes aquí abajo miren cuántas cosas podemos hacer y aparte podríamos una cosa más sofisticada hacer juegos acá de concentraciones de ácidos y bases y miramos toda la situación cómo va variando en esta simulación ¿vale? el pOH es una escala semejante a la del pH se puede construir considerando para el cálculo la concentración de ion hidroxilo esta nueva escala se define como pOH y me va a servir para llegar al pH va a ser difícil que alguien me diga por favor vos que sos químico analízame esta agua del lago de Amatitlán decime que pOH tiene lo más seguro es que me diga por favor decime que pOH tiene y a ver si aguantaría yo como químico analizarla porque seguro es casi como es eso una cloaca en la actualidad es un basurero estará pestosa y saber qué va entonces menos el logaritmo de OH menos que me va a servir para llegar al pH los cálculos son también similares para una solución que contiene una concentración de 1 por 10 a la menos 4 entonces tenemos que el pOH va a ser sacamos primero el pOH para esa concentración y me va a dar 4 si ustedes hacen la operación otra expresión que tienen que aprender es pH más pOH es igual a 14 y este viene de la constante ionización de H más por OH menos es igual a 1 por 10 a la menos 14 entonces 14 menos 4 va a ser igual a 10 bueno para concluir vamos a hacer una serie de ejercicios si me dicen cuál es la cuál es el pH para una concentración de H más de una vez me la están dando entonces menos el logaritmo de eso eso me va a dar 1.58 ahora si me dicen cuál es la concentración de UH menos pues primero tendré que calcular el pOH y luego voy a calcular el pH entonces meto directamente la expresión la concentración que me están dando de UH menos este va a ser el pOH pH más pOH igual a 14 por lo tanto 14 menos 8.6 me va a dar 5.4 si me dijeran pOH 1.7 pues la cosa es ya casi elemental 14 menos 1.7 es 12.3 si me dijeran ácido clorhídrico 0.3 molar yo inmediatamente digo que este es un ácido fuerte y por qué lo digo ustedes no tienen la experiencia para decir de cualquier ácido si es fuerte débil y entonces vamos a usar una referencia que es si en el enunciado del problema no se menciona una constante de ionización o constante de equilibrio yo asumo inmediatamente que es un ácido fuerte si en el enunciado del problema se dice que no sé cuánto que ya con una constante de equilibrio de tanto entonces yo digo es un ácido débil este ácido entonces HCl se ioniza al 100% quiere decir que .03 pucha que horrible me salió esto .03 de este me va a producir .03 de los iones entonces yo directamente voy a agregar directamente voy a agregar .03 en la ecuación y desapareció la forma molecular todo se transformó en los iones entonces el .03 como se ioniza al 100% el .03 es el que me voy a meter y me sale un pH de 1.5 de 1.5 ácido fuerte una base fuerte como no se menciona ninguna constante ionización yo digo esta es una base fuerte se ioniza al 100% por lo tanto .15 de este me va a producir .15 de OH aquí aquí está entonces averiguo porque es base primero el pH y finalmente 14 menos el pH que acabo de sacar que es 0.8 me va a dar como respuesta 13.2 valor alto casi cercano a 14 lo que me indica que esto es una base y va a ser base fuerte si fuera cercano a 7 o más cercano a 7 que de 14 es una base o ácido débil en el caso del ácido débil si es cercano a 7 también será ácido débil y si es muy cercano a valores bajos valores cercanos a 0 a 1 es un ácido fuerte ahora la cosa se complica HCN .15 mola quien le enunciaba el problema me diría que tiene una constante ionización de tal valor entonces si directamente digo yo es un ácido débil entonces de 0.15 tengo que averiguar cuánto se ioniza que no va a ser 0.15 sino una cantidad mucho menor que eso normalmente menor del 5% quiere decir entonces que vamos a tener la siguiente situación disculpen acá que me salí de la presentación porque voy a entonces tenemos la siguiente situación con el HCN tenemos 0.15 me va a producir una cantidad de ion hidrógeno y además hay un equilibrio desplazado hacia la izquierda menor a el 5% de iones y al final va a haber de lo que está del lado izquierdo y de lo que va a haber del lado derecho que va a ser H más y Cn menos entonces como es un ácido débil tiene que haber una constante de ionización H más por Cn menos y estamos diciendo que este es un valor X muy pequeño más o menos menor de 0 de 5% y HCN es la concentración molar que va a ser la más grandota eso va aquí abajo entonces si yo sé la constante de equilibrio tengo lo siguiente X por X es X cuadrado dividido entre 0.15 y entonces como ya lo hicimos saco raíz a X cuadrado y saco raíz al producto de 4 por 10 a la menos 10 por 0.15 esto me da entonces la concentración de H más que es esto que está acá y luego el pH va a ser igual a menos el logaritmo de eso me va a dar 5.1 que era lo que pretendíamos descubrir ahora yo sé que esto es el 100% entonces una duda que puede surgir acá es que porcentaje va a ser esto que está aquí estamos diciendo que para ser un ácido débil tiene que tener se dice más o menos una concentración ionizada menor al 5% puede ser un poco más pero usualmente es menor al 5% ¿cómo lo calculamos? pues 7.75 por 10 a la menos 6 multiplicado por el 100% que es 0.15 eso es el porcentaje de ionización 7.75 por 10 a la menos 6 multiplicado por el 100% que es 0.15 eso me va a dar .0051 o 52 miren que es mucho más pero mucho más pequeño el valor de H más en función de HCN que es la molécula por toda la explicación teórica que hemos visto ahora una solución de amoníaco 0.25 molar esta solución corresponde a una base débil ¿cómo sé que es débil? pues se me tiene que mencionar que tiene una constante de ionización de tal valor y esto va a ser el 100% la cantidad de iones de OH porque es una base tiene que ser una cantidad pequeñísima en relación a esto entonces como es una base débil tiene su constante de ionización ¿en dónde? la cantidad de agua volvemos cantidad de agua en agua ya vimos que la cantidad de agua es tremenda por lo tanto no tiene sentido ponerla esto lo voy a eliminar de la ecuación entonces tenemos que esto NH4 más es un valor X o H menos es otro valor X y la concentración de amoníaco es el 100% esto que está acá y hace la constante de equilibrio 1.8 por 10 a la menos 5 entonces que será la situación que tengo que hacer pues averiguar cuánto vale X o H menos entonces otra vez la misma historia X por X es X cuadrado dividido entre 0.25 esto es igual a 1.8 por 10 a la menos 5 raíz de X cuadrado y raíz de 1.8 por 10 a la menos 5 o sea que esto se viene para acá esto me va a dar 2.2 por 10 a la menos 3 y entonces nuestra duda sería de nuevo qué porcentaje de ionización es que ya ni lo resuelvo pero sería 2.2 por 10 a la menos 3 multiplicado por 0.25 que es perdón por el 100% aquí lo que queremos averiguar es el porcentaje de ionización entonces sería 0.2 perdón 2.2 por 10 a la menos 3 multiplicado por 0 punto no multiplicado por el 100% que es 0.25 entonces eso me va a dar el porcentaje de ionización 0.25 molar por el 100% que es 2.2 por 10 a la menos no otra vez estoy confundido es 2.2 por 10 a la menos 3 multiplicado por el 100% que es 0.25 hacen el cálculo y eso les va a dar el porcentaje de ionización y por último el POH para esa concentración menos el logaritmo de eso me da 2.7 y finalmente 14 menos 2.7 es 11.3 bueno ahora vamos a proceder en sentido contrario calcularemos la constante de equilibrio de una solución 0.25 molar ionizada 1.85% entonces ¿qué hacemos? 0.85% este valor que está aquí multiplicado por 0.25 que es el 100% eso está aquí esto me va a dar 0.0021 25 que va a ser igual a amonio que es X e hidroxilo que es X también entonces a partir de esto meto estos valores en la constante de equilibrio porque quiero llegar a saber la constante de equilibrio el agua sabemos que la quitamos no aparece en la ecuación esto es un valor X esto es un valor X y la concentración de amoníaco es esto entonces sustituimos porque X ya está acá ¿bien? ¿está bien? ¿está bien? que se mire feo lo vamos a poner entonces .002 por .002 dividido entre 0.25 me da la constante de equilibrio igual a 1.8 por 10 a la menos 5 ahora ahora vamos al revés en la calculadora será shift low calcular la concentración de H más de una solución de pH 7.2 la fórmula que vamos a usar es 10 elevado a la X que en este caso va a ser menos 7.2 esa es la función inversa la función inversa del logaritmo entonces 10 elevado al menos el pH esta que está acá nosotros lo vamos a escribir en la calculadora de la siguiente manera pone su calculadora que ponen entonces shift low si es la calculadora como la que les enseñé menos 7.2 les tiene que dar 6.3 por 10 a la menos 8 lo miran lo revisan y me dicen si les dio 1 están de acuerdo primero shift low menos 7.2 quiere decir que ponen el pH pero con valor negativo este es el pH con valor negativo es este mismo que está aquí arriba ¿verdad? ¿qué me quedó eso? muy bien muchas gracias para concluir acidez en el organismo aplicaciones médicas lo que hablamos en el caso clínico el esófago el estómago comemos baja por el esófago entre la unión del esófago y el estómago caería la válvula que es un músculo y que pues la acidez si ahora empezara a haber exceso de acidez ahí puede haber lesiones y entonces también hasta quemar el esófago sin la válvula falla el reflujo gastroesofágico quemaduras a nivel de la parte baja del esófago obviamente que esto tiene que generar molestias y con una quemadurita que uno tuviera en su manita le molesta imagínense todo eso vamos a suponer que se deja avanzar el problema entonces nos daría una gastritis que podría llegar a ser severa en donde el médico ya tendría que evaluar si esto pudiera ser cáncer o ya hubiera un cáncer tendría que tomar una biopsia de eso y la siguiente condición pues podría ser formación de úlceras en algún punto focalizado esta es una endoscopía estos videos fueron tomados de la página web del doctor murra es un médico salvadoreño que tiene como una colección de videos muy buenos y por último una condición de cáncer muy bien vamos a empezar con aquí vamos a empezar y vamos a empezar ¡Gracias!